El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, presenta la Oficina de Mediación Deportiva. Si eres deportista, perteneces al cuerpo arbitral, entrenador o entrenadora, o cualquier persona relacionada con el ámbito deportivo, y tienes algún problema, necesitas ayuda, estás o sabes de alguna persona que está metida en un lío o conflicto deportivo, acude a nuestra Oficina de Mediación Deportiva. La mediación es un método de resolución de conflictos en el que una persona mediadora interviene entre dos partes enfrentadas, con el objeto de ayudarles a que voluntariamente obtengan un acuerdo satisfactorio. Supone un paso importante para dotar de esta herramienta al sector deportivo de Navarra, un espacio de ayuda confidencial y gratuita, atendida por una persona especialista en mediación en conflictos deportivos, prevención de la violencia y el acoso en el deporte. Te doy la bienvenida a la Oficina de Mediación Deportiva. En la vida como en el deporte. En la vida como en el deporte. Vengar a la directiva. En la vida como en el deporte. En la vida como en el deporte.